En otro orden, el Ministerio de Granadería, Agricultura y Pesca declaró emergencia sanitaria para un área de bella unión por una bacteria que afecta a cultivos decítricos. Lo que se detectó es la presencia de HLV en una planta de citrus y se trata de una enfermedad muy destructiva para el sector citrícola. Es una enfermedad bacteriana que destruye la planta y no tiene cura, indicó el ministro Fernando Matos. Esta bacteria se detectó durante el programa de vigilancia que lleva adelante el Ministerio de Granadería, Agricultura y Pesca. Matos contó que este problema ha devastado plantaciones en el estado de Florida y Estados Unidos con consecuencias muy graves para el sistema productivo. Declaramos una emergencia sanitaria por un caso puntual, específicamente y puntualmente en la ciudad de Bella Unión que fue detectado una planta de citrus con HLV, que es una enfermedad que es muy destructiva para el sector de los citrus. Es una enfermedad bacteriana que destruye la planta y no tiene cura, no tiene afectación para el consumidor, no tiene afectación comercial para el Uruguay, pero sí tendría consecuencias muy dañinas si se extiende esta enfermedad a las plantaciones comerciales, considerando que la citricultura emplea a más de 17.000 personas, genera 80 millones de dólares de exportaciones y además la facturación del mercado interno. Todo esto lo estamos monitoreando de cerca, esta detección de planta positiva a HLV es un resultado de la vigilancia que hace el Ministerio de Granadería dentro de las acciones y del análisis de riesgos que se hacía en función de la situación sanitaria. Es una enfermedad que está presente hace años en Brasil, en Argentina y en Paraguay y por lo tanto era una cuestión de tiempo que llegara al Uruguay. Fue detectado puntualmente en la ciudad de Bella Unión, mañana estaremos allí justamente para solicitar el apoyo a la opinión pública que nos habilita al ingreso a los traspatios, porque fue una planta de traspatios la detectada de forma positiva, para lo cual tenemos que contar con el apoyo de la población que nos permite ingresar para hacer todo el análisis epidemiológico, a ver qué grado de incidencia tenemos y evitar de esta manera que ingrese a los sistemas productivos. Las plantas afectadas fueron eliminadas ya, fueron destruidas ya el día viernes. Hay un sistema y un grupo de trabajo que congrega la academia, el INEA, el Ministerio de Ganadería y también el sector privado a través de Uperfrui, que hace años viene trabajando en la prevención y en la profilaxis del problema del HLV, que es un problema muy serio en el mundo, ha devastado plantaciones en el estado de la Florida, en Estados Unidos, con consecuencias muy graves para el sistema productivo. Y hoy tenemos inclusive un sistema de control biológico muy efectivo que lo ha desarrollado el INEA Salto Grande con el apoyo del sector privado, que es una avispa llamada tamarixia que parasita las formas larvales de la diaforina citri, que es el vector que transmite la enfermedad. Lo que detectamos en Bella Unión, a través del sistema de vigilancia del Ministerio de Ganadería, la división, lo que es la dirección de servicios agrícolas, fue una planta positiva al HLV y dos plantas más con diaforinas positivas. No la planta, pero sí el insecto vector en forma positiva. Ya estamos liberando la avispa que controla biológicamente al vector. Vamos a estar mañana en Bella Unión. Estamos ya convocando a la comisión asesora que está trabajando sobre este tema. Estamos disponiendo de más recursos para laboratorio, para diagnóstico y para equipo de campo que van a verificar las propias plantaciones, pero fundamentalmente hacer primero el relevamiento en el casco urbano de Bella Unión para ver qué grado de incidencia tenemos y tratar de controlar la extensión de este mal que somos muy confiados que nuestro sistema de control biológico va a funcionar y eso es una gran fortaleza del Uruguay porque habla de la articulación público-privada para tratar de evitar un tema sanitario que puede tener afectación de carácter económico y social enormemente relevante fundamentalmente en el norte del país. ¡Gracias!